¡Gracias! 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 ¡Vamos, Santino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias las pelotas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Conti! ¡Vamos! ¡Vio! ¡Vio! ¡Vo! ¡Valle! No te pegué tanto la pieza a punta. Venimos para acá, vamos. ¡Vinco! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza atrás! ¡Fuerza atrás! ¡Bien Zurich! ¡Fuerza atrás! ¡Fuerza atrás! ¡Fuerza atrás! ¡Vamos! ¡Culso! ¡Bien, bien bien, bien! Andá, sentira, andar, andar... ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Gol! Menosли ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, entriste! ¡Viva, viva! ¡Bien, Bryan! ¡Bien, Bryan! ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Canté, canté! ¡Canté, canté! ¡Canté, canté! ¡Canté, canté! ¡Canté! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Viva! ¡Bien! 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 ¡Arriba! 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 ¡ МУЗЫКА ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva, Aldo! ¡Viva! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva, Aldo! ¡Viva! ¡Viva, Aldo! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Bien, Jal! ¡Viva, Edu! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale cacho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acaso! ¡Acaso! ¡Vale! ¡Vale cacho! ¡Vale a la pelota! ¡ cognition! ¡Vamos allá! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, ya va! ¡Toque, toque, toque! ¡Va, está bien! ¡Así! ¡Paniela! ¡Paniela! ¡Ay! ¡Paniel! 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 ¡Bien, Conti! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!